¿Por qué? ¿Algo con respecto a qué? ¿Qué habilidad tiene con el balón? ¿Quién del Línez? ¿Quién del Línez? ¿La Viana también? Ah, también. Y Canela. Bueno, la alternativa ahora es que su alto está... Yo quiero ver a las mismas, eran 6 o 7. A las mismas niñas, pero cambió. Con un poquito de trabajo. Cambio de cámara. Y a Bello, a Bello, puede ser huachaca. Sí, yo creo que sí. No, aquí, no quiero ser huachaca. Aunque con esa camisa no creo. No me interesa, niño. Soy diabético, no puedo comer ninguna de esas cuestiones. Soy bravo a la vesícula. Nada. A lo que voy yo. A lo que voy. La fiesta huachaca es una fiesta republicana que se supone habla de la tolerancia. Por tanto, si el guaripola, el señor Dios Coro Rojas, dice que se hackeó, creo que debemos creerle. ¿Por qué le habría de mentir? Ya remate. No, no, si te estoy hablando en serio, no es nada, chico. Para chiste, vaya, compre los videos de Dine Mitachow, se me tiró malpito. Te estoy contando algo de verdad. Lo otro, el señor Salfate. Épale, ya, se lanzó. Yo a él no le compro nada. ¿En serio? Ni su gorrito y porque lo conozco. Pero trabajaste sin vergüenza con él, viejo. El mismo nombre lo dice, señor Salfate. Sin vergüenza. Usted, que ha lucrado con la ignorancia, con la ignorancia de la gente. Felipe, haciéndoles creer que todo es una conspiración. Felipe, te cuento que en un ratito más, en un instante, ya vas a estar en un contacto en vivo con Juan Andrés Salfate. Señor Salfate, acuérdese lo que hacía con el pera. ¿Y vos? ¿Qué hacía? Con el pera, los dos. Felipe, ahí está el pera. ¡Desnudos! Hoy día me lanzo con todo. Hoy día me lanzo con todo. Va a estar Salfate aquí. Caréenme con el señor Salfate. Va a estar el pera. Caréenme con el pera. Ahí está. ¡Los dos! ¡Desnudos! ¡Desnudos! Felipe, tranquilízate, por favor. ¿Desnudos qué? Conozco al señor Salfate. En sin vergüenza. ¿Qué mejor nombre el programa en el que estaba él? Señor Salfate. Su gorrito, su gordura, su polera negra. Los animé. El cine no se lo compro. Porque usted, por ego, quería salir Rey Huachaca. Por ego, simplemente. Simplemente haya salido viñuela o haya salido Salfate. Esta es una fiesta del ego. Me importa un rábano, un pepino. El mismo pepino que tenía el bailarín Juan Luis Olvira. En el samarín para hacerse una ensalada. ¿Qué pasó? Robándole el pepino al bailarín. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir, cuidado. Y la señora Javier Acevedo. ¿Qué pasó? No, ella ganó también. Señorita, señorita, señorita. Es una mujer. Es una mujer. Pero vaya que es Pocodama. Al amanecer en televisión. Tomando. Borracha. Borracha, señora Acevedo. Una cosa es ser Huachaca. Otra es ser Lipsómano. Otra es ser... Oye, Juan Pablo. Hacer una apología al alcoholismo. Por favor, la pastilla, la pastilla de Felipe. No hay medicamento que vaya a hacerme a callar las denuncias que tengo de hace mucho tiempo. Felipe, ya. Tranquilo. ¿Qué van a lucrado con la chilenidad? Felipe, Felipe. Felipe, ya. Tranquilo, está bien. Te descargaste. Mira, ahí está. Súper bien. Qué asco. Mira cómo dejó todo escupido en la mesa. Sí. Porque es la efervescencia al momento. Esa no fue la manera. Esa no fue la manera. Qué asco. Pero es un poquito lo que pensamos muchos. Felipe, ¿algo para cerrar? De que esto es simplemente una fiesta de ego. ¿Ya? Donde la televisión se tomó esta festividad que era popular, republicana, tolerante. Me da pena. Nos vamos a ir a la previa. Ahí está el Pera Cuadra. Ya va a venir a defenderse de los dichos de Felipe Abello. ¿Está vestido esta vez? Sí, ¿está vestido? Está vestido. ¿Ya estará con nosotros? ¿O está desnudo? Como en esas ceremonias. ¡Satanistas! ¡Satanistas! Aquí está todavía una estrella de David. Felipe. Un carnero. Felipe, para, para, para. Yo no estoy con salinas. Yo no estoy con salinas. Sáquenselo, sáquenselo. Sáquenlo de ahí. Ya. Pero bueno, ya estarán con el safate también. Vamos a estar con el safate en vivo en instantes. Pero la verdad es que en la previa, esta disputa entre Viñuelas y Salfate no fue de las más limpias, ¿eh? Se fueron diciendo cositas prendiendo. Para toda esta celebración huachaca. Estamos con el Pera Cuadra acá en el estudio. Pera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy amigo, muy amigo de Salfate también, ¿o no? Sí, por supuesto. Sí, mi peor amigo. ¿Él cómo está? ¿Está dolido? ¿Está sentido? ¿Está molesto? Yo no he hablado con él después de... Pero Pera, ya. No, no lo he visto. Es muy difícil comunicarse con Salfate. A mí me cuesta mucho que me conteste. O sea, no es huachaca. ¿Cómo ven? No, él no es huachaca. Salfate ganando platitas a estar feliz. No, 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 espérate. A mí me da la impresión, yo, como del anonimato. ¿Cómo ven el que eres huachaca o no? ¿El que es huachaca, Felipe? Más que huachaca, al Pera yo lo considero auténtico. Auténtico. Que es de lo que adolece el señor Salfate. Pera, tú lo sabes, eres bien amigo de él. Y sabes que con el pasar de los años, el gusto por el dinero del señor Salfate lo hizo vender cualquier cosa. Ditiéndole platito a su chanchito, a su chanchito, que bastante gordo tiene el chanchito. El señor Salfate ahora. Ahora. Pera, tú eres auténtico. Auténtico. Huachaca puede ser. Con esa cabeza con forma de ampolleta. Puede ser, puede ser. Pero eres auténtico, real. Eres más Salfate que Salfate. Oye, ¿cómo? Salfate siempre ha sido igual. Lo conozco, lo conozco hace 20 años. Es el mismo. Más gordo, con más plata. Pero es el mismo. Pero es el mismo, es el mismo, es el mismo. En cambio, tú peritas cada vez más delgado. Cuatro días sin comer. Eso es ser huachaca. Eso es ser huachaca. No, yo me he preocupado de que ahora es su canal. ¿Qué te parece que se le pidió tanto voto a la gente? ¿Hasta cuándo siempre a la gente el voto? Que llame, que vote, que salga tal persona. El otro día había una estúpida, perdóname, una estúpida, llorando que en departamento, no sé, ¿qué me importa a mí? Que su sueño era no sé qué y que llamara. ¡Sálvame, me decían! Y ahora, Salfate, también voten por mí. Dejen tranquila a la gente. A la gente. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con la otra parte. No me refería a Gingo, ¿eh? La reina huachaca que salió. Javiera Acevedo. Guachaca está bueno. Que hace igual a Gingo. Copiando, Mansi. A lo que yo voy, más allá de los guarismos, más allá de eso. Eso. Creo que ser huachaca, uno de los valores de ser huachaca, es ser auténtico. Señor Viñuela quizás ganó con fraude, sin fraude. Más allá de eso, yo quiero decir que el señor Viñuela no es un hombre auténtico. Señor Viñuela, si usted se intervino el cuero cabelludo, no es un hombre auténtico. Señor Viñuela, si usted se hizo cirugías e intervino su cuerpo para verse más delgado, no es ser auténtico. No. ¿Qué estás diciendo, Felipe? Ser auténtico es vivir su sexualidad de manera sana y normal. No. ¿Lo hace usted así, señor Viñuela? Ya, hombre. Dejo la pregunta planteada. Ya. Y Ignacio, desarrolla más el tema, por favor. ¿Sabe quién es el tema? Sí, la premiación de los huachaca. Es que me cansé, me cansé, me cansé de la vida. ¡Mierda, perdón! ¡Me cansé del estiércol! ¡Me cansé del estiércol! Él es el más huachaca. La premiación es esta noche. Oye, pero... Más allá de los huachacos. ¿En qué momento se impularizó? Si está peor que nunca. Más allá de los huachacos, Felipe, ya. ¡Señor Viñuela! Yo creo que esto... Yo creo que no hay que ser tan grave. Esto es un divertimento también. Es una fiesta republicana, es una competencia colegial, donde se vota. Yo creo que no hay que ser tan, tan grave. Es tan importante ser un... Bueno, a ver, Marcela. ¿Con qué tono? Con el tono... ¡Con el que quieras, Marcela! ¡Con el que quieras! No, con ese tono. ¡Pero no guardes silencio, cómplice! ¡Pero hazlo pronto, por favor! Porque el señor Viñuela... No, no, no. No, mira, el señor... Viñuela, aquí... Ah, yo creo que Viñuela debería devolver el título. Es que si está tan claro... ¿Por qué no se lo grita a la cámara? ¡Devuelve el título! ¡Encáralo, encáralo! Y la verdad que ese rey huachaca, acá estamos hablando como si fuera la presidenta de la República, digamos, pero bueno, no importa el tema. Debería devolverlo. Pero sí, hay que rescatarle que si bien él... ¡Encáralo! ...presentó su candidatura... Encáralo, toma las decisiones que debes tomar de una vez por todas. ¿Sabes a lo que me refiero, Marta? ¡Atrévete! Es a Viñuela, ¿no? Cállate. No, es a Viñuela. Es a Viñuela. No estoy hablando de Viñuela. ¿De quién están hablando, Felipe? Digamos las cosas. De otro personaje. De quien él presentó su candidatura. Parecido. Una tarde... Igual, pucha... Yo creo que usted, señor Viñuela... Pucha, ¿qué? ¿Qué? Compró... ¿Quién? ...diarios... Y tú, ahí, a un tipo, a... ...sirpando y votando por papelito. Bueno, tú sabes que en ese caso... ...en ese caso se devolvió el... Sí. Por eso, devolvó los premios mal habidos. Porque si el señor Sánchez hubiese sido candidato, no vota por él ni el perro. ¿Por qué es auténticamente no huachaca? Es claro. Es verdad. No, Sánchez, imposible. Se pasó, Cuico. Deberían partir para arreglar la página primero que ya. Yo encuentro... Dejen tranquilo. ...como tener un mejor servidor en internet porque de partida yo traté de votar por Salfate y no pude jamás. Eso pasa, es real. Es real. Con mi mujer ahí... Oye, no se puede. Es imposible. O sea, había trampa. Primero arreglen el sistema con un buen servidor. Para eso, primero, espera, hay que pagar internet. Pero, oye... ¿Para qué pagar por Salfate? Y ya basta de colgarse a servicios. Además, que... A mí me parece, y perdona, que me tomé un minuto. ¿Y por qué hablás? Perdona, que me tomé un minuto porque estoy... Perdón, no. Janis Pope, ese rol de ser carbonera, me parece feo. Me parece muy feo. Janis, además, tú andas en los pasillos de Fiebre de Baile hablando con Juan Pablo González. Le abre un vestido y le dice, Juan Pablo, ¿será mucho Janis? Pobre. ¿Es la pancha Merino? A ver. ¿Es la pancha Merino? ¿Es la pancha Merino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Pero, para, ¿a dónde te vas? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!